Hay momentos que se enfrenta a este periodista, este DJ, este hombre completo, universal, este hombre de radio que vino combinado, vino con los colores del cheesecake también, está espectacular, me encanta Se enfrenta con ella, con la rubia que hace temblar a todos los invitados e invitadas Es el juego del 2020, es el juego que traspasa la pantalla Es ella y Susana ¡Viva! Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Es importante responderte? No te escuché ¿Te interesa realmente? Me interesa mucho ¿O es una formalidad? Me gusta ese estilo, Cristina, argentinas, argentinas ¡Argentinos, argentinas! Muy bien, despertaste el monstruo Muy bien Miguel, ¿empezás vos o empiezo yo de una? Te lo pregunto Siempre primero vos ¿Las damas primero? Bueno, sí, además ese es mejor Muy bien Te quiero decir que la ficha azul es la pregunta de la gente Así que ustedes que están en sus casas, en sus trabajos, desde la iPad, computadora Si estén mirando, vamos arriba Pueden hacerle la pregunta que quieran a Miguel Nogueira ¿Ok? Pueden mandar mensajitos y los vamos a estar llamando si sale la ficha azul Muy bien, empiezo yo Vamos a entrar en calor Soy un poco fría Sí, ya veo Cuando quieras Nogueira Ya veo, ya veo ¿Sos competitivo, Nogueira? Sí, 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 no me interesa No me interesa Antes perder 3 o 4 a 1 no me importaba En algunas cosas no me importaba Ahora sí Y ahora Bien, Miguel Muy bien Uno a uno está bien Complete la frase, Nogueira ¿Lo más rockero, si hablamos de música O lo más loco O lo más arriesgado ¿Qué hiciste en tu vida fue? Lo más rockero Lo más loco Lo más arriesgado Varias cosas Varias cosas Historias de motos De adentrarme en Brasil Y meterte en lugares que Solo con 20 años te metés Si no, no te podés meter Si no, no te podés meter Pero valió la pena A veces ando en auto A algunas velocidades Que yo andaba así en moto Tarado Wow Tarado Bien Muy bien Ahora ya sos una persona Más consciente en ese sentido Sí, la moto que quiero Es mi prioridad número 78 Este Y eso hace que siga vivo Hoy no tenés moto, ¿no? No, no Hace muchos años que no ¿Y es por gusto? ¿No querés? No, es por una cuestión económica Tampoco me voy a hacer el este Bien Pero si pudieras Hablo de moto, ¿no? No hablo de polleritas No hablo de... No, claro, claro Vos es el pierro grande Hablo de moto Si también me pasa que Estas dos piernas Serán capaz que Pajarito Fritz He perdido muchas piernas Vas perdiendo todo Dice mi amigo Jorge Gatti Que con los años Todo cae Menos las encías que suben Muy bien Muy bien, Miguel Cuando quieras Ya saqué ficha Sí, te veo ahí Como que la vas llevando Como que así Como que jugás todos los días Y sí, ¿viste cómo es? Argentinas Argentinos Argentinas En esta pandemia Ah Mirá A ver si me da suerte David Gilmore No, este Esto es The Purple The Purple Qué grande Qué memoria que hay que tener Para acordarse de todos Los nombres de las canciones Es de los más importantes De la historia del rock Bueno, pero igual Como que perú también Los nietos del futuro Yo te voy a hacer Muy bien Muy bien ¿Verdadero o falso? Es la ficha amarilla Así que vamos Directo a la pregunta ¿Verdadero o falso? Qué bien que le sale ¿Alguna vez Pensé en dejar Los medios de comunicación? Es verdadero ¿Verdadero? Sí ¿Cuándo y por qué? En el 2001 Noviembre de 2001 13 de noviembre del 2001 Guau Pasé a engrosar la lista De 20, 30, 40, 50, 60 Que dejábamos atrás Lo que había sido Una época larga De Radio Sarandí Los dueños eran chilenos Ah, no se puede tener Medios en manos de extranjeros Perdón Ah Eh, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón No sé cómo hacían Para tener la radio Pero nuestros interlocutores Eran chilenos Diría Cristina Y había un gerente uruguayo Medio todopodedoso Que nos fue echando de a uno Y... Y ahí se me desmoronó bastante Tu sentir del ambiente Seguro Para más era 13 de noviembre Del año 2001 En el 2000 En diciembre Se fue de la rua En un helicóptero Se cayeron los bancos allá Vino el dominó acá O sea Perdí gran parte Perdí gran parte De la economía De 30 años de mi vida Literalmente ¿Y ahí pensaste en dedicarte a...? Me llegó puesto Y no sabía hacer nada Es decir Me crié en una carpintería Capaz que algunas cosas de estas Podría armarlas No teníamos las herramientas Maravillosas que hay hoy Pero no seas... Digo Es lo que hice siempre Lo dijo Fede Hoy más temprano Claro, es tu profesión Eh... Fueron años difíciles Me comí lo mucho o poco Que teníamos Durante años Y bueno Pero... Y después llegó la oportunidad Pero después llegó la oportunidad Y yo reenganché Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué fácil hace todo en divina Cuando quieras Miguelito Qué bien que te sale Miguelito le dice Miguelito Miguelito No Es que no tío No, no Miguelito Miguelito Me inspiró a decirle Miguelito está mal Mirá, mirá Es un trago Ese tema Ese tema Ese tema de Eagles Está en el álbum Donde está Hotel California Qué buen tema Igles New Kiren Town ¿Cómo? Nuevo muchacho en la ciudad Gracias Y a la banda de Eagles Considerada Una de las bandas De country, folk, rock Más importante De todos los tiempos A New Kiren Town Muy bien Miguelito Dios mío ¿Cómo sabe? Esta es la pregunta Picantona No, no No, Miguel no Es un señor La pregunta Es un señor Hot Íntima Sí Subida de tono Como le quieras llamar Cabaña Cabaña Fueguito Cabaña Miguelito No sé cómo preguntártelo A ver, decilo ¿Cuál fue el lugar Más raro Menos convencional Más Loco atrevido En el que Tuviste un encuentro íntimo De la intimidad Tengo código Criado En rocha Al lado del agua Costa Azul La Guada La Paloma Sí, sí Las rocas a veces de noche A veces una noche de verano De repente La espalda El problema es la La arena El mejillón molido La conchilla Ah, la conchilla Es más vale meter una rodilla Más vale meter una rodilla Siguiendote tu tono En un hormiguero Que en conchilla molida Pero bueno Pero bueno Por ahí Por las playas Sí La luz del faro Girando cerca Qué lindo Qué romántico En verano me imagino No, no En un día como hoy Bueno, hay veces Que uno no tiene otra Éramos tan pobres Decís vos Última ficha Nogueira ¿Te dormiste a la roca? ¿Cómo era el tema? Qué bien Qué rápido Que lo haces Ella es así Nogueira Ah, no, perdón Muy bien Ah, era Noelia Muy bien Muy bien Miguelito Era Noelia Pensé que era Nogueira Toda la vida pensando Que era Nogueira Nogueira Muy bien ¿Verdadero o falso Nogueira? Última pregunta ¿Verdadero o falso? ¿He dejado de hacer cosas Por miedo al que dirán? Falso 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 Siempre hiciste todo Lo que sentías Y querías Y tenías ganas Vivimos tiempos En los que La moralidad Está Está regida Por algunos moralistas Que tienen un problema De hemiplegia Muy importante Es decir Las personas Y los que estamos Muy expuestos Tenemos que Tener cuidado Con la hemiplegia Muy bien Hay que tener cuidado Con la hemiplegia Hay algunos medios Que por estas horas Por ejemplo Con respecto a la supuesta Violación de un artista Durante tres o cuatro días No pusieron nada Ponían cinco Tuit por día De la operación Océano Dieciocho Sobre Carlos Moreira Y de esto No ponían nada Capaz que porque Estaba fallecido Porque la persona Pero Es brava la hemiplegia Es brava la hemiplegia Y sabés que Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Y no quiero hilar fino No estoy hablando De cosas más profundas Si yo te tiro todo esto Y entro a romper todo Eso está mal Loco Es decir A esas cosas me refiero Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal A la izquierda A la derecha Arriba Siempre fiel a vos mismo Sí Pues me puedo equivocar Me puedo equivocar Pero Pero trato de ser Lo menos semipléjico posible No soy objetivo En lo que hago Pero soy lo más imparcial Y cuánime que puedo Y con algunas cosas No transo Por ejemplo Yo acababa No le haría nunca una nota Que fuera una exclusividad Por ejemplo Pero Con algunas cosas No transo Muy bien Y ahí bueno Ahí sí me entra la hemiplegia ¿No? Pero era Este Dictador Fidel Y era dictador Pinochet Digo No pero mirá Que el imperio Y que el embargo Sí Y sin embargo Este Hay cosas en las que No tengo dudas Y bueno Vivimos en momentos En que todo el mundo Tiene voz A veces eso es muy bueno A veces no tanto Y ya dejé de pelearme Mucho por las redes Y si miran mi tweet line Mi línea de Twitter De los 100 últimos Twitter 90 Promocionan El informativo de Carve Promocionan buscadores Y el informativo de BTV Y muy poca opinión Tengo dos lugares Donde opino O sea que si querés Verme de lo que opino Porque además En Twitter Si te responden Con respeto Bárbaro Vos Nabo ¿Qué estás diciendo ahí Con respecto? Y además No sabés ni quién es Totalmente Un aplauso A Miguel Loeira Espectacular Gran jugador de Xenga Exactamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!